¡Hola mis valientes! El año llega a su fin y toca reflexionar acerca de todo lo que hemos aprendido en este año que termina. Un ciclo que cerramos y del que es necesario ser consciente de sus pros y sus contras para poner el punto y final. Aprender a cerrar los ciclos de la vida es aprender a abrir paso al futuro. Las emociones y pensamientos que surgen en este periodo son muchos. La sensación del paso del tiempo, los finales, los inicios, las despedidas, que suelen movilizar distintas emociones y estados de ánimo. El fin de año nos hace pensar en los encuentros y los desencuentros, en las alegrías y las tristezas, en las nostalgias y las ausencias que vivimos en el año que termina, provocando en nosotros una cadena de sentimientos encontrados. Hay personas que se sienten nostálgicas y deprimidas por los recuerdos del pasado y por las personas y situaciones que ya no están. Otras, en cambio, se conectan más con el futuro, lo que vendrá, lo que proyectan y quieren hacer en el año que comienza. El festejo del fin de año nos pone en contacto con el paso del tiempo. El tiempo que transcurre obligando a dejar atrás el pasado y a proyectar hacia el futuro. Tenemos mucho por delante y también tenemos una historia que nos conecta con el pasado. Entre esos dos polos está el presente, el ahora, el hoy. Desde ese presente podemos reflexionar sobre lo que hemos hecho y también sobre lo que haremos. Inevitablemente, el final de año es un momento de balance. La idea de que un año termina trae la percepción de que, con ese año, también termina un ciclo en nuestras vidas. Ante esta percepción de final, aparecen las siguientes preguntas. ¿Qué hice durante este año? ¿Fue un buen año o fue malo? ¿Logré lo que me había propuesto? ¿Fue un año más difícil de lo que esperaba? ¿De qué me arrepiento? ¿Me pasaron cosas buenas? Te invito a reflexionar sobre el año que terminó para que valores lo que has crecido y veas lo que has aprendido en los momentos difíciles. Tómate un momento en silencio, con los ojos cerrados, antes de responder cada pregunta y luego escríbelas en un cuaderno, que puedas consultar y revisar un año después. Al terminar de reflexionar sobre el año que termina, te darás cuenta de que seguramente fue mejor de lo que pensabas y te sorprenderás al ver cómo fuiste capaz de levantarte y superar las adversidades. Es importante que observes cómo la vida es cíclica. Después de algo bueno, generalmente viene una dificultad y después de una dificultad siempre vienen momentos buenos. Es importante que te mantengas sano y centrado en ti mismo para poder pasar la tempestad y regresar a la calma, ya que es crucial a la hora de tomar decisiones. Ten en cuenta que la mayoría de las veces no vemos las cosas como son, sino cómo somos o cómo nos sentimos en ese momento. Una persona optimista al enfrentar un problema sabe separar la parte que lo beneficia dejando de lado aquella que lo perjudica. Más allá de las emociones que los finales provocan, es importante conectarse con lo que comienza y con los objetivos y deseos para el nuevo año. Un año nuevo es una oportunidad de volver a plantear lo que uno quiere y encontrar la mejor forma de llevarlo adelante. Según los especialistas, a la hora de hacer un balance del año, quien pone el acento en todo lo que ha hecho, llega a estas fiestas con una mayor sensación de satisfacción, mientras que aquellos que se quedan pensando en todo lo que no pudieron lograr, sienten que el año ha pasado muy rápido y que todavía les queda todo por hacer. Para hacer un buen balance, es importante poder valorar lo que cada uno ha conseguido en el año que termina. A veces es más fácil ver lo que no se ha conseguido que valorar lo mucho o lo poco que se ha logrado. Pero para un correcto balance, es necesario incluir en él los logros, por más pequeños que hayan sido. 11 tips para hacer un buen balance de fin de año son Reconoce tus logros. Sé consciente de aquellas metas o actividades que cumpliste en el año, sean pequeñas, medianas o grandes y felicítate por ello. Valora cada logro y cada meta cumplida. Limpia viejos rencores. No esperes hasta final de año para conversar con aquel pariente, padre o hermano con quien estás distanciado. Aprovecha el último mes para solucionar los conflictos pendientes. Analiza las distintas áreas de tu vida por separado. Piensa cómo fue tu año en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, en lo económico. Esto te dará un panorama más claro con respecto a lo que estuvo bien y a lo que te gustaría mejorar. Piensa, ¿qué cosas te habías propuesto hacer y finalmente no hiciste? ¿Por qué no las hiciste? ¿Cuáles fueron los obstáculos que te impidieron hacerlo? ¿Fueron externos o internos? ¿Cuál fue tu mayor logro personal? ¿Cuál fue tu mayor logro laboral? Aplica este razonamiento a los distintos aspectos de tu vida. Anota tus logros en cada una de las áreas que componen tu vida. Busca entre todo este año y recuerda sus pequeños momentos inolvidables de emoción, de sentimiento, de alegría, dignos de ser recordados. Personas, momentos, emociones serán los que te animarán y te harán ver que la vida es mucho más que un maldito virus. Este año, que casi termina, quizá no fue el mejor de todos, pero hay que agradecer las noches que se hicieron mañanas, amigos que se volvieron familia y los sueños que se hicieron realidad. Y esto es todo por hoy. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Séla!